Estaba bastante bonito, la verdad es que nos estamos divirtiéndonos, la estamos pasando bien, hay mucho frío, dice, no pero es que este día se ha llenado bastante, de hecho la zona para allá está bastante llena y lo bueno es que hemos podido divertirnos. Mi basurita, no hombre, acabamos de asustar a los de Canal 5 que andaban grabando ahí, salieron huyendo a donde los asustamos que andábamos cantando. No sé qué decir, es la hora sábado ahorita. A ver, tira la pregunta. Pues, me siento contento, algo nervioso en realidad, pero ahí vamos, dándole y pues, algo otra. Él es un suscriptor, dale. ¿Cuántos videos de Alfredo de Alarín has visto? Casi la mayoría. ¿La mayoría? ¿No es el más loco para vos? El más loco para mí es el maquillaje que hicieron. Pero, ¿a quién crees que le fue más mal en ese video? A Alarín. Siempre me va mal, siempre me va mal en los retos. Este es un montón. ¿Qué tal? Me cara sucia. El de los retos en la calle, es que está fuerte. Muy fuerte todos los retos que hicimos. Nada. El de los retos estaba llorando, pero cuando se pasó. ¿Por qué? Decía. ¿Quieres que grite de nuevo? Grita, grita. Venga, venga, venga. Te voy a gritar. Micrófono. Mi micrófono, dale. Dale, dale. Pablo, el teléfono para que llore. No, hay que tener que llorar. Decir, ¿por qué me has dejado, mi amor? Bueno, yo dije que iba a gritar nada más. Hacé como que te está doliendo. ¿Por qué? Ahí, hacerlo. Ahí, entonces. ¿Por qué es que el sol quema tanto? Espera. ¿Por qué hay tanto frío? Claro. Vamos. Vamos a ver cómo le va a esto. Ya están acostumbrados a estos muchachos a hacer esto. ¿A esto se dediquen? ¡No se dediquen? ¡Oye! ¡No se dediquen! ¿Ya se asustó, no? ¿Ya se asustó? ¿Ya se asustó? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? Es mi cuerda porque hace un momento está revolucionando. Vayan a entrevistar a alguien. ¿Vamos a entrevistar a alguien? Te voy a dar la oportunidad para que entrevistes a alguien. Quiero ver... No se, algo que le vas a preguntar si han visto tu video o invitarle a que se suscriban a tu canal. ¿A quién te invitamos? Allí hay personas. Hay personas por donde quiera. Toma la tía. Mira, salen huyendo a las muchachas que ya esperan que vamos a llegar a donde ellos. Mira, huyendo salen, mira. No, hombre, este vamos a entrevistar, ve. Este es un fiel amigo. Hey viejo, no seas así viejo. ¿Qué siento de la mancorta de cara sucia? ¿Dónde vas a poner la cámara? ¿Dónde vas a mostrar? No, no lo vamos a mostrar. ¿Dónde vas a tirar? Vamos a... No, esto no es formable. ¿Qué entrevistamos? ¿Dónde está? Al niño, al niño. ¡Niño, vení! Vení. Ay, chido, ven que otro niño. ¿Vení? ¿Cómo se llama? Esteban, vení. Mira, es cierto de que vos te metiste a la playa porque tenías ganas de orinar. Todas te dejan, tío. Todos me dejan, todos me dejan, tío. No me aman, tío. ¿Se entrevistará a alguien, Pablo? Bueno, vamos a darle la oportunidad hoy a Dayblog a ver qué, a ver si a él, él hace hablar a alguien. Vamos, vamos. A ver cómo nos va, pues. Normalmente cuando uno entrevista a la gente siempre salen corriendo, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Lorenzo. ¿Y desde dónde venís? De San Benito. De San Benito. ¿Cómo te parece el ambiente? ¿Cómo te parece este lugar? Ah, pero bien, chivo. ¿Para él pasó lo bonito? Pintísimo. Mira, ¿y venís con toda tu familia o venís solo? Con toda mi familia. Qué bueno, y espero que la pases bien y que te des libertad. Baja, ¿estamos? Vamos. Bueno, yo no pienso que tú de mejor capacidad. A ver si no nos caemos por aquí. Muchacha, disculpe. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Yo, Selim. ¿Desde dónde viene usted? El Zunza. ¿Desde el Zunza? A ver, ¿con quién viene usted? ¿Con su familia? ¿Viene sola? Con mi familia. ¿Y por qué decidió venir hasta este lugar? Porque es mi playa favorita. Ah, Garita Palmera es su playa favorita. A ver, ¿por qué es su playa favorita? Dígame, ¿por qué? Porque aquí el agua es bastante tranquila y es un ambiente bastante bonito. Qué bueno, qué bueno. Así que esperemos que la pase bien y que se divierta con toda su familia. Mucho gusto. Estamos viendo, solicitando, tal vez nos pueden llevar ya esta moto. Sí, dale. Sí, va. 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 Dale, súbanselo tú, súbanselo tú. Va. ¿Estuvia la moto? Ah, sí. Sí. ¿Tenés experiencia en manejar estas cosas? Ah, sí. Esta cosa, digo yo. ¿Sí tenés experiencia? ¿Estás seguro? Seguro. Mira, esos dos muchachos que ves ahí, ellos van a confiar la vida de ellos en tus manos. ¿Será que les puedes dar una vuelta por ahí? Ah, sí. Pero vuelta literalmente así. Vamos a ver. No, 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 no. Así es. Bueno, te recuerdo de que estos muchachos están confiando la vida, ¿entendés? Vale. Ahí creo que es. A ver, ¿cómo les pasa, muchachos? A dar vuelta, pero no... El reto es que ustedes tienen que ir gritando como que fueran locos por todo eso. Y bueno, pues mientras nuestros compañeros se van a dar un tour por allá, vamos a hablar aquí con el dueño de este... Negocio. Negocio. ¿Usted es el dueño del negocio? Negocio. No, no sea tímido, pues. Aquí no hay por qué tener timidez. ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo lo que es las minutas? Ya, creo yo. Llevamos varios tiempos ya de andar vendiendo estas presionadas minutas ricas. ¿Años? Años, cabal. Qué bueno. Esto es lo que usted lo mantiene, ¿verdad? Sí, así es lo que lo mantiene a cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir adelante, sacando a la familia siempre adelante. Qué bueno. Fíjense que personalmente yo admiro a las personas que hacen este tipo de trabajo porque yo cuando estaba pequeño siempre quise aprender, pero a esas cosas nunca le pude dar vueltas. Así que qué bueno. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Ever. ¿Usted es de acá, de esta zona? Sí, aquí en la Garita Pardera. ¿Aca ha vivido toda su vida? Sí, que hemos vivido todo el tiempo. Qué bueno, Ever. Mucho gusto. Sí, perfecto. Y bueno, pues, por aquí vienen nuestros compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Cuéntenos. Comimos arena, pero... Pero atentos con la cara de él, ahora mismo viene como que sus ojos se llenaron de arena. Un poquito. Y el lágrima, pues, ella lo dejó. ¿Por qué no se fue nuestra novia? Ah, porque él se viste de mujer y, pues, estaba sospechando, entonces, por eso. ¿Y por qué yo salía en los videos y pensaba que yo era el novio de Alfreda? No, estaba celosa porque Alfreda es mi nueva novia. Saludos, Alfreda. Ahí, si nos está viendo, saludos. Los invitamos al canal de Dayblog y a mi canal, para Alfredo Larín, y les digo que si son nuevos en este canal, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y compartan todos los videos que están divertidos. Es un honor de que me hayas invitado a tu canal. Ha estado bastante bonito lo que hemos hecho hasta el momento. Pues, no sé, los invito a que se suscriban si son nuevos, como dijo Alfredo Larín. Y si se pueden pasar por los canales de Dayblog y Alfredo Larín, pueden hacerlo. Bueno, pues, nos vemos en el siguiente video. Ya saben de que, bueno, mis amigos ya dijeron casi todo, así que lo único que puedo decirles es que, que si ustedes vienen a este lugar, tengan mucha preocupación, tengan mucho cuidado. Sabe que si toman, no manejen, así es verdad? Así que saludos a todos y portense muy bien.